Hola, hola mamitas, les comparto la loncherita de hoy. Primero estoy precalentando el termito porque hoy mi niña llevará comidita. Por aquí le voy a preparar unos rollitos de huevo con jamón. Aquí tengo el huevito batido y le pongo el jamón encima y en la misma sartén lo enrollé de esta manera. Luego ya lo corté para hacer mini rollitos. De frutita le puse fresas y se lo corté así picadito porque lo acompañará con yogur griego en este contenedor. Aquí estoy acomodando los alimentos y esto es lo que mi niña quiso llevar hoy, su arroz con frejoles. Por aquí ya tengo la comida calientita en el termo. Y aquí les muestro como acomodé los rollitos. Mi pequeña también quería llevar su termito de unicornio así que ahí le puse su agüita tibia. Y así quedó todo listo para la lonchera de hoy. Cerramos todo para guardarlo en la lonchera. También le puse una cucharita aparte para el yogur, su notita especial y listo. Bonito jueves. Gracias. Gracias.